presentamos el sistema de seguridad de 4k ultra hd con detección térmica de swan es todo lo que no quiere un ladrón pruebas con grabación de vídeo visibilidad con la luz de advertencia con sensor advertencia con la sirena siéntase tranquilo donde quiera que esté las 24 horas del día con el sistema de seguridad ultra hd instalado en su hogar o negocio ver es creer con cámaras 4k de ultra alta definición que ofrecen una calidad impresionante con cuatro veces la resolución de las cámaras de 1080p la detección térmica true detect detecta el movimiento por calor como el de personas y coches para activar la grabación y enviar notificaciones prácticamente eliminando las falsas alarmas las cámaras también encienden la luz cuando se detecta calor y las luces son brillantes lo suficiente como para proporcionar vídeo en color de noche lo que le permite ver colores de ropas coches y mucho más mejorando la calidad de pruebas la sirena integrada le permite ahuyentar a los intrusos las luces y la sirena se pueden activar mediante detección de movimiento o manualmente con la aplicación swan security la detección térmica también ahorra espacio en el disco duro de su deber lo que le ayuda a conservar espacio para la actividad que realmente desea ver la grabación en el disco duro masivo le permite una fácil transferencia de vídeos a una memoria usb a su red o a su celular siéntase aún más tranquilo al subir vídeos grabados a la nube al vincular su dvr a su cuenta personal de dropbox para que tenga pruebas de vídeo incluso si le roban su dvr use los comandos de voz a través de alexa y el asistente de google para ver qué sucede en casa alexa muéstrame la puerta de entrada también puede hablar para ver qué sucede a través del asistente de google ok google muéstrame la puerta de entrada el análisis de vídeo lo ayuda a saber lo que está sucediendo configure la detección de cruce de línea de intrusión y de objetos estáticos para activar la grabación y las alertas vea vídeos en vivo o grabados en alta definición en su televisor hd pantalla lcd o monitor a través de una conexión hdmi o puerto vga proteja a sus seres queridos proteja su propiedad vea si se ha entregado un paquete y asegúrese de que sus mascotas y seres queridos estén bien el innovador sistema de seguridad de 4k ultra hd con detección térmica es de swan seguridad más inteligente